¿Te gusta? Tiene que ponerse bien guapa Tú le vas a poner bien guapa, ¿va? No todos tenemos la fortuna de disfrutar las cosas más valiosas que tenemos en la vida Es un reto que diariamente enfrentan algunas personas al estar atadas a su mismo destino Donde despertar cada día es una supervivencia Una realidad que no los rinde ante un desafío de la vida ¿Te gusta? ¿Qué es lo que te gusta? ¿Con qué? ¿Se encar 연�pieza? ¿Te gusta? A la tierra ¿Por qué me gusta? Amigos, una vez más visitando la comunidad de Porvenir Chopopo, visitando a Ana Lidia, ella es una pequeñita que conocí meses atrás, ella tiene alrededor de 25 años de edad, pero vive atrapada en la infancia, ella se comporta como una niña pequeña, pero ella tiene 25 años de edad. Y aparte de jugar muñecas, ¿qué es lo que más le gusta hacer? Aparte de jugar muñecas, ¿qué hace durante todo el día, Ana Lidia? Vamos ahí, sentado, saliendo afuera y luego regresa, así nomás, así la pasa al día. Es que fue como muñeques, así. No piensa hacer cosas que digamos que va a ser algo también, así, barrer, así, travar trastes, ¿no? Ana Lidia casi no le gusta hablar, por cierto, no habla español, únicamente se comunica con su mamá a través del idioma del huasteco, del Tenec, y es así como entiende Ana Lidia. Hoy le trajimos un juguete porque a ella le fascinan, le encantan las muñecas, como ustedes pudieron ver, hace un momento nos mostró una de sus muñecas, y esta vez le hemos traído esta bonita muñequita. Ella es doña Viviana, es su mamá, y ellas viven aquí, en esta humilde comunidad. Habita a muñecas, pero tú tienes que hacer otro jugo, a ver, acá, ubatla. Si no haces gente a ubatla, ¿no? Ni escucho. ¿Cabuza, cabismas, a la muñeca? ¿De cabichita? ¿Cabichita, no? ¿De cabichita, 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 no? Según los médicos, ¿qué problema tiene Ana Lidia? ¿Por qué presentó esta anomalía genética? Pues los doctores no me dijo nada, me dijo que estaba normal, me dijo nomás que le dé de comer y caldito de sopa, así, pero no me dijo si algo tiene la niña, me dijeron que estaba normal. Y hoy en día, ¿qué le dicen los médicos? ¿Qué es lo que tiene Ana Lidia? Pues ahorita sí me dijeron que tiene así algo, pero no sé qué es lo que tiene, cómo no lo he llevado así, que lo chequen así como está. ¿Realmente usted no sabe qué problema tiene? No, no sé qué problema tiene. ¿Te gusta? Sí que sí, mira, nada más que hace falta peinarla, anda muy despeinada, tiene que ponerse bien guapa, tú la vas a poner bien guapa, va? Nada más se ríe Ana Lidia, qué bonito verla sonreír, qué bonito verla bien contenta Ana Lidia. Y amigos, créanme que es muy bonito andar conociendo la Huasteca Veracruzana y ver las grandes problemáticas a las cuales se enfrenta toda esta región y al mismo tiempo apoyar a muchas familias, tal es el caso de Ana Lidia. Y para mí siempre va a ser un placer conocer y recorrer los pueblos de México. Amigos, yo soy Jaime Toral y nos vemos en el próximo video. Adiós. 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 Adiós.